Vamos volando Vamos volando Vamos volando Vamos volando Vamos volando Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara, venda, velu, yo, para Tú y yo, un... Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara, venda, velu, yo, para Tú y yo, un... Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara, venda, velu, yo, para Tú y yo, un... Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara, venda, velu, yo, para Tú y yo, un... Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara, venda, velu, yo, para Tú y yo, un... Vamos volando Era ese muño de manga, Mary Era ese muño de manga, Mary Cámara, venda, velu, yo, para Tú y yo, un...